Su equipo Está mirando aquí con quien juega El Málaga en Mallorca Ese es el encuentro que no jugará Pasamos a ver el triunfo del Racing Sobre el Español, 1-0 Ahí está la primera ocasión en el disparo de Pinillos Buena mano de Cameni Primera victoria del Racing en casa Segunda consecutiva tras ganar la semana pasada en Vigo Envío de Armando Sá Ahí salió Aguate Y la jugada va a finalizar con el remate alto de Juanfran Rozando el larguero El Racing que era el equipo menos goleador Junto con el Betis Parada de Casquero Una parada de Cameni A córner, estamos viendo ya De la segunda parte, otra vez Cameni evita el gol del Racing Con el pie, intenta tapar con el cuerpo Es una parada muy clásica de Cameni esa Era Ganzo El que disparó Y aquí el que desvía es Aguate En el disparo de Juanfran Iván de la Peña que salió en la segunda mitad El Español se le vio Que cuando está Iván Parece que tiene más ideas futbolísticas Y aquí después de esa jugada semi-dicarambola Llega el tanto de Antoñito 1-0 Más que ese dicarambola Porque pegan dos Pegan dos Si no estaba ahí a Ganzo rapidísimo Para llegar a ese remate Otro que no jugará la próxima jornada Se perderá el Español Villarreal Lopo Zeta roja Para el central El equipo entrenado por Miguel Ángel Lotina Y partido especial de Óscar Serrano ¿Eh?